Hola chicos otra vez soy yo, perdón por no subir vídeos tan diariamente porque estaba en otras cosas de la escuela y todo eso, pero aquí les traigo el preguntas y retos de Thomas & Friends, así que pueden disfrutar de este vídeo que tanto esperaban. Gracias por ver el vídeo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Oh por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!